¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Yo soy Pablo del canal Hacer de Todo y como ya vieron en el título hoy les traigo un mesón de venta. Yo le di un acabado más rústico pero ustedes lo pueden pintar o también van a usarlo como lo hice yo. Para este proyecto usé terciado de 15 milímetros y las medidas se las voy a dejar en la descripción. No se olviden de ver ahí en la descripción que siempre me andan preguntando por las medidas y siempre están ahí en la descripción. De todos los proyectos que he hecho todas las medidas están en la descripción. Como primer paso vamos a perforar los laterales con una broca de 6 milímetros de diámetro. Esta perforación tiene que ser de profundidad por lo menos unos 5 milímetros. Es más que nada para posteriormente tapar los tornillos con un tarugo. Y este proceso lo vamos a hacer en todas las uniones que hagamos para atornillar. Vamos a tapar todos los tornillos que se vean. Así para darle un acabado más proligio. Cuando perforen traten de colocarle a la broca algún tope o alguna marca para que hagan los 5 milímetros justo. Porque si se pasan un poco las uniones no van a quedar tan firmes. Al terminar de perforar los laterales lo vamos a unir con los listones o zócalos como lo quieran llamar que estos son de 10 centímetros. Se pueden ayudar con prensas esquineras o si tienen buen pulso lo pueden hacer ahí manualmente con otra persona. Y al tener atornillado los zócalos con uno de los laterales vamos a unirlos con el otro lateral para así formar la base y la estructura principal de nuestro mesón. Ahora vamos a perforar la parte superior ya que también vamos a colocar unos zócalos que posteriormente van a servir para atornillar la cubierta. Estos zócalos van a ir de forma horizontal así que para que tengan ojo ahí con la parte que perforan. Como tip yo marco el contorno del zócalo por afuera y después marco cada dos centímetros desde los extremos para hacer las marcas. Bueno, ahora vamos a proceder a instalar la cubierta. Aquí tienen que tener ojo. ya que por el otro lado tiene que ir a ras porque van a ir cajones y por el lado como que sería la parte donde va a estar el cliente tienen que dejar la parte más larga ya que la profundidad de este mueble es de 50 y la cubierta tiene 65 de largo. Ustedes después quieren colocar alguna mampara de vidrio o algún protector. Por eso le agregué esos 15 centímetros de más. Para unir la cubierta con los zócalos uso el tornillo que están viendo ahí en pantalla que es un tornillo rosca gruesa de 6 por 1 y vamos a ir atornillando de la parte inferior hacia arriba para unir nuestra cubierta. Pueden colocarle los tornillos que ustedes deseen. Yo en mi caso le coloqué 10 tornillos por listones así que ustedes ven si quieren darle más firmeza lo pueden colocar un poco más pero con 10 yo creo que está bien por cada listón que colocamos. Ahí ustedes lo distribuyen. Ahora vamos a instalar nuestra base y esta la vamos a atornillar a los zócalos que colocamos anteriormente en la parte inferior. Posteriormente a esto vamos a medir desde la parte interior de nuestra cubierta hacia abajo unos 20 centímetros y haremos una marca en cada lateral ya que desde ahí colocaremos una repisa que nos servirá para futuramente poner un computador para usarlo para el control de las ventas ya que más adelante vamos a hacer una perforación en la cubierta para poder pasar los cables. Como tip presento la repisa la marco el contorno y después paso el tornillo para usarlo como guía. Y por la parte externa vamos con la broca de 6 como lo decimos anteriormente a perforar unos 5 milímetros de profundidad para posteriormente taparlo con tarúas. ¡Suscríbete al canal! Ahora desde la parte inferior de nuestro mueble vamos a medir hacia arriba unos 30 centímetros y vamos a repetir el mismo paso anterior de marcarlo, perforar y posteriormente atornillar. Y esta será otra 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 repisa que va a tener este mueble. Y aquí se puede colocar para poner productos para una muestra porque después va a haber un vidrio que más adelante van a ver que toda esa parte de ahí va a tener como una vitrina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Posteriormente a este paso vamos a hacer un armazón o un contorno abajo de esta repisa y vamos a poner dos cajones. Este paso lo salté porque ya he mostrado cómo hacer cajones. De tal manera le voy a dejar por acá arribita la etiqueta para que vayan a ver ese vídeo. Lo que hice aquí para ahorrar un poco de material fue colocar dos listones. Desde la repisa superior me di 15 centímetros hacia abajo. Coloqué el primer listón que es de 8 centímetros de ancho y el segundo listón lo coloqué a 35 centímetros de ancho. Ya que los rioles que tengo son de 35 centímetros. Y en el medio coloqué una división para poder colocar dos cajones. Y ese sería como el contorno. Ya para calcular el espacio que nos queda de los cajones, cosa de ir restando los espesores del material y ver el espacio que nos queda por cada cajón. Pronto se viene ese vídeo también de cómo calcular los cajones. Ya vienen varios videitos que están pendientes. Ahora por la parte que el cliente mirará nuestro mueble, que sería como el frontis de nuestro mueble. Vamos a poner una tapa que posteriormente la vamos a marcar por la parte interior. Y nos van a quedar dos rectángulos inferiores. A esos rectángulos inferiores le vamos a agregar 5 centímetros para darle un poco más de espesor. Y luego lo vamos a cortar con una caladora y lijado posteriormente. Ya que esos rectángulos nos servirán como vitrina para poner vidrio más adelante. Ya teniendo este paso listo, vamos a atornillar nuestro frontis a los laterales y a las repisas que están ahí en el medio. En este proceso también vamos a perforar y posteriormente poner tarugo para que se vea más bonito este frontis. Se pueden ayudar con un pedazo de material para darle el espesor y puedan perforar donde corresponde y no se equivoque. Se me fue el detalle de mostrarle la parte interna del rectángulo. Como yo le di 5 centímetros más, eso era para poder colocar el vidrio, ya que le hice un sacado para que el vidrio se pueda pegar ahí con silicona posteriormente. Para que lo tengan en consideración al momento de agregar esos 5 centímetros más. Ese es el fin de esos 5 centímetros. ¡Suscríbete al canal! Ahora a todas las perforaciones le vamos a colocar los tarugos con un poco de cola fría y posteriormente lo vamos a ir cortando, en mi caso con unos agullos de costilla. Y después se van a lijar cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! Después de este proceso vamos a lijar el mueble completo. Y también vamos a hacerle una perforación en la parte superior, en la cubierta, con una broca copa. Y después lo limpiamos y lo barnizamos. O si ustedes quieren pintarlo de algún color es a preferencia de ustedes. Yo este mueble lo barnicé con brocha, pero ustedes si quieren hacerlo con pistola podrían darle un acabado más fino aún. Yo lo hice así para darle un estilo más rústico. Así que ese sería el video, espero que les haya gustado. Denle su like, comenten. Y nos vemos en un próximo video. Abrazos y bendiciones para todos.